Sí, hay una cosa, una vez que tenemos todo con marcadores flex ya no tenemos por qué por qué enredar con los marcadores, con el apagas, todo esto sigue colocado y se puede cortar y se puede tratar como si fuese audio normal. Lo que sí que ocurre es que si yo hago ahora, creo una pista nueva y me llevo un trozo de audio. Fijaros como la longitud ha cambiado. Esta es la velocidad original porque esta pista no tiene activador flex, no hay más que coger ahí. Esta es la pista que hice clara, así que... Recuerda, los marcadores flex pero cuidado porque no tiene todos. Estos que antes estaban aquí, ahora ya no están. Hay algo que se me ha olvidado, que no es tan importante como el primer marcador aquí y es un marcador al final. No es tan crítico pero sí que conviene que haya uno. A la hora de, si variamos mucho la upper GIF en medio, pues que no se vayan descuadrando demasiado sabios al final. Y eso es todo en cuestión de flex. Es todo sentido rígmico y lo rápido que seáis capaces de identificar un sonido o una voz que no está bien. Lo mismo para voces se puede emplear para cualquier tipo de sonido. Después está... Vamos a cerrar aquí. Y vamos a hablar un poco de la importancia de saber música. ¿Por qué he hecho esta sección? Bueno, porque al principio yo he estado haciendo música muchísimo tiempo sin tener ni idea de música. O sea, yo lo aprendí todo en casa y la música de discoteca además creo que es algo bastante común. Hay un montón de gente que hace música de discoteca, hace remises y hace música underground y no saben lo que es una escala musical, ni unos acordes, ni una progresión de acordes, ni nada. Ese era mi caso. Todo era corporoído. Si algo suena bien, pues será que está bien. Y sí, eso funciona, pero es como tener una traba. Tener ese momento que conoces las reglas musicales, todo cobra sentido, es mucho más rápido y es mucho más directo. No sé. ¿Vosotros tenéis conocimientos de teoría musical o sois más de rollo de discoteca o de ingeniería de sonido? O conmigo. 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 Yo soy músico. Sí, soy músico. Sí, soy músico. Conmigo. Conmigo. Yo es que me muevo casi siempre con discoteca y es muy común en no tener ni idea de música. Entonces todo es por oído, pero es muy lento y es muy arcaico. Yo lo he hecho y cuando le digo, conseguí el libro este que es algo así como El pato no lo aprende a leer, pero el pato no lo aprende a hacer música porque es sencillísimo. Se llama Escritura Musical Teoría Básica, de la editorial Hugo Pinkster-Boer. 10 euros, lo compré en el corte inglés y me cambió la vida. La verdad es que sí. Porque desde el momento que sabes que un tema está hecho en una escala y tienes unos acordes que funcionan y otros que no, y tienes unas teclas a las que se ponen si fuera y otras que no. Eso es algo mío antes sin saberlo también lo he estado haciendo, pero lo constante es un acorde que no es. O pones una nota que no es, pues aquí suena muy mal. Pero claro, tienes que estar probando cada vez y no sabes cuándo te estás moviendo. Pues este libro te explica todo eso de una manera muy sencilla y también es muy importante que viene de ejemplos en plan teclado. O sea, vosotros no sabéis, vosotros si sois músicos estaréis acostumbrados a ver estas gaitas del pentagrama, pero para mí esto es como Clinton, o sea, es algo imposible de entenderlo. Lo bueno que tiene este libro es que puedes incorporar por completo los pentagramas y solamente con el texto te enteras bastante de lo que está diciendo y a gente sin estudios de música le sirve y te da esa luz que necesitarlo. Para poder hacer algo más que esos típicos remixes, esos típicos temas de música de baile, los cuales son monocordios totalmente en el mismo tono todo el tiempo. Y en muchos casos es lo que se busca, es lo que se quiere y ese es el objetivo, pero es como reducirse las posibilidades. No sé que da baile, porque tiene unas reglas muy fijas, pero si te permite hacer más de una cosa, pues bien puedes hacer lo mismo. Si vas a estar todavía haciendo lo mismo. Es bastante... Para mí al menos es bastante importante poder tocar todos los palos de la música de baile para no terminar algo rinísimo. Hay... quería poner, tengo aquí... hay unos... hay un ejemplo de un estilo que se llama mucho ahora, que es el... lo voy a llamar corta y pega, o... música en el... música en la parada y nada cuando el tema rompe. Eh... como no quiero criticar a nadie, me he escogido uno de mis temas propios. El tema original es este, aunque es una versión del... de un clásico de Church of the Lord. ¿Os suena ya o no? Sí, sí, sí. Bien. Miraos, mira, aquí hago esto, que es en la parada, o sea que todo el mundo doy, me las he recordado hasta dos minutos, tres minutos. Sin meter nada en la melodía, solamente el dibujo de abajo. Que no es fácil, eso es otra vez. ¿Por qué? Eh... hacer música, como yo llamo, hacer música sin música, eh... tiene... 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 tiene cosas fáciles y cosas difíciles, porque estar tres minutos sin... sin plantar una melodía, me resulta muy aburrido. Bueno, aquí en los periodos. Acordes... Bueno, el dibujo de abajo, y una y otra vez. Pienes una vez que suena... que suena la melodía. Una vez suena la melodía. El dibujo de abajo, y una y otra vez. Y una vez que suena... que suena la melodía. La melodía se ha ido y se queda en el bajo. ¿Por qué se hace esto? Pues es un poco más sencillo, es que rompen si ni siquiera el dibujo de abajo. Ahora voy a poner el que es más sencillo todavía. Eh... Estoy yo tratando de hacer un tema con melodía, pero en el estilo actual. Yo en este sentido me estoy pegando con las sentencias actuales, porque yo sé cuáles son, pero tampoco me tiran demasiado. Entonces, aquí hice un trumeno medio. Porque el bajo sí que conseguí meterme. El bajo sí que conseguí meterme. Pero el ejemplo de tema corta y pega... Y es este. Y esto es una comenta que me hizo... Porque me hizo un amigo de Comenial. El tema... Y hace exactamente eso. ¿Sabes qué pasa? Y se ha quedado de impresión original. Y se ha quedado de impresión original. Pues... Eh... Me guste o no me guste, esto se llega mucho hoy en día. Es un estilo que... No sé mío por qué. Eh... Funciona. Los seguidores lo sacan. Y la gente lo baila. Eh... ¿Podéis hacer esto? Sí. Eh... Que es divertido. Pues... No lo sé. Yo... Trato de... Trato de no... De no hacer esto mucho. No... Simplemente por gusto. Por gusto. No... No me gusta demasiado. Y sobre todo, pues... No me siento realizado con este tipo de cosas. Porque es simplemente coger la... La... La música original. Poner a la parada y después romper. Pero es algo que es perfectamente valioso. Si... Si tenéis problemas con... Con... Las reglas musicales. Y... Por salir de un apuro. Se os pone difícil. Pues bien podéis poner un corte y pega. Ya está seguro que se ponen contentos de compañía. No sé. No sé. No sé.